No es solo lleno y tú, ni te acuerdas de mí Es tu amor, el que no me deja vivir, el que no puedo desistir Pues de adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna, que nunca amaneció Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que sufrió amar Y ahora tengo que renunciar, algo más bello que jamás se ve Pero es solo lleno y tú, ni te acuerdas de mí